Mi nombre es Richard, soy puertorriqueño, hago podcast, me dedico a la web y últimamente estoy haciendo pines, entonces si quieren un pin de Javascript me avisan, los estoy vendiendo, por ahí veo manos, me encanta. Y probablemente están aquí porque cuando vieron la descripción Meetup decía que esta plática se trata de crear convenciones y no es totalmente mentira, pero tampoco es totalmente cierto, adelanto eso, pero si es inspirada en gran parte en cómo estructuramos nuestras aplicaciones. Es un problema del cual yo estoy obsesionado. Cada proyecto que me entrego, si es nuevo, neta pido unos días solo para pensar esto. Y una vez lo aterrizo, no, se pone en práctica. Lo he hecho horriblemente y por eso sé un poco del tema. Para el que he cometido, por ahí saben de qué hablo, cosas horribles. Pero hoy día lo hago mucho mejor. Este problema no solo lo ando buscando resolver yo. ¿Conoce a quién es Dan Abramov? Es como un dios en React, ¿no? Le demos Redux y muchas otras cosas. Entonces, hace poco, de hecho hace como dos semanas o menos, saco este tweet, ¿no? Ok, me rindo, acabo de escribir una guía sobre cómo estructurar aplicaciones, ¿no? Los folders, el archivo, todo eso. No manches, yo fui el primero que le dio click a eso. Solo para encontrarme esto. Literalmente esa es la página que te topas cuando le das click. Y es, mueve los files hasta que te sientas bien. O sea, no hay, esto no está escrito en piedra, a menos que usen algunos frameworks en los cuales sí está bastante estricto. Pero, básicamente se trata de eso, ¿no? Es una guía. Tú pon las cosas y ve moviéndolo, pero, para que no se queden con las ganas, si tienen curiosidad, así es que yo lo hago. Source, Pages, Components y mi punto de entrada a la aplicación. No hay más. Es así de simple. Entonces, ya habiendo admitido que mi plática no es tanto de esto, les voy a hablar de que sí es mi plática, ¿no? Se llama require.context. Probablemente, seguramente, todo el mundo aquí ha usado el require en JavaScript. Si no lo han hecho, pues, están pasando mucho trabajo, amigos. Require.context es un require como el que conocemos, excepto que usa un regex. Eso es raro, es mindblowing, pero está bien padre y es muy útil. ¿Cómo yo digo esto? ¿Quién conoce ya a require.context? O ¿quién lo había escuchado? Exactamente. Require.context es bien raro porque hay muy poca documentación y la que hay está chida, es suficiente, pero no hay mucha divulgación de lo que es require.context. Existe desde que Webpack existe. Yo di con require.context porque me dieron un reto. Básicamente se trataba de hacer un dashboard de admin y queríamos básicamente deshacernos de Rails admin. No porque sea malo, sino porque se empezó a quedar un poco corto para lo que necesitábamos y queríamos hacer una solución en JavaScript porque el equipo había mucha gente que hace JavaScript. Y require.context me ayudó muchísimo a desarrollar convenciones de código, lo cual son muy beneficiosas cuando trabajas en un equipo. Esto solo nos funcionó porque usamos Webpack. Este feature solo existe en Webpack. Es decir, este no es de JavaScript, este no es de React, esto no es de ningún framework. Este es de Webpack. Si su aplicación le hacen el bundling usando Webpack, pueden usar require.context. Si no, pues no está. Entonces, otra cosa, otro warning. Context, no, la palabra context. Pues no, esto no tiene nada que ver con lo que Rodrigo nos acaba de hablar. Es una pena porque puede ser un poco confuso, pero bueno, es de Webpack, no es de React. Entonces comencemos. Esto es una aplicación, ejemplo, y voy a estar usando esta estructura, estos archivos, esta aplicación que es muy simple, como ejemplo de aquí en adelante. Es una aplicación que en Pages tiene unas carpetas, cada carpeta representa una ruta, representa una página. Tenemos Home, tenemos la página de About y tenemos una página de Contact. Y tradicionalmente, convencionalmente, esto es lo que hacemos, ¿no? Importamos, le hacemos el require a nuestras rutas y dentro de un router, pues ahí se las asignamos, ¿no? Le asignamos su dirección, su path, y también le asignamos un componente. Cuando el navegador, el usuario, entra a esa dirección, solamente ese componente se renderea. Si vemos, por ejemplo, si inspeccionamos lo que es Home, vemos que tiene un título, hola, soy Richard, y debajo hay una navegación. Tiene los enlaces al About y el enlace al Contact. Entonces, require.context, ¿qué es? Se trata de una función a la cual le pasamos una expresión regular y de regreso nos va a regresar algo que sea un contexto. Ese contexto es como un require especial, y ya les voy a contar por qué es especial. Pero cuando nosotros le pasamos el nombre al archivo, obtenemos el componente que esperábamos, ¿no? Igual que es require. Cuando lo queremos llamar, hacemos algo parecido a esto. Tiene hasta tres argumentos. Un punto de partida, que en este caso, mi punto de partida sería la carpeta de los pages. Tenemos, queremos decirle, cuando vayas a usar la expresión regular, te puedes adentrar en todas las carpetas que encuentres, puedes seguir adentrándote. Es decir, buscan subdirectorios y al final le pasamos un regex. Este regex lo que dice es que dentro de... Dentro de pages vamos a querer buscar archivos que acaben con index.js. En la estructura que vimos hace poco, esos archivos son las páginas, ¿no? Es el about, el contact y el home. Si yo hago context y llamo home index.js, obtengo el componente de home. Ahora, un poco más visual, esto es lo que pasa. Mi context busca en pages, incluyendo las subdirectorias con regex que dice index.js. El .css no lo va a matchear. El .js sí. Y así para cada una de las otras carpetas. Index.js de home, el de about y el de contact. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, bueno, ya tengo el contexto y eso se metió por todos los subdirectorios, así que puedo hacer home index.css. Pues no, eso no va a funcionar. Eso va a tirar un error de no encuentro este archivo. Entonces, ya están avisados. ¿Qué pasa? Si yo creo este contexto, pues puedo también importar esos componentes, ¿no? Context del home, del about, del contact. Aquí los tengo. Y también podemos crear las rutas para esas páginas. Pero, o sea, ¿por qué tanto show? ¿Por qué tanto, no? ¿Por qué es tan complicado esto si al final es lo mismo? Lo que pasa es que no les he contado la segunda parte. Que es que context, ya ven que el contexto es una función, pues resulta que también es un objeto. Y eso es algo bien raro, lo admito, porque si una función es una función, no es un objeto. Pues, amigos, son las penas que traemos en nuestro lenguaje. Las funciones también son objetos en JavaScript. Y es algo que, bueno o malo, pues es lo que es. Dentro de ese objeto hay algo que se llama keys. No, pues son dos objetos. Ok, si vemos keys, es decir, aquí está context home, recibo el componente, pero también es objeto, así que puedo obtener filenames. Context.keys me regresa los archivos con los cuales puedo hacer match el rejects. En este caso, si yo le hago console.log a filenames, voy a ver punto, diagonal home, diagonal index, y así para about, así para contact. Si ya yo tengo la lista de todos los archivos que matchó dentro de Pages, yo puedo iterar sobre ella. Esta es la lista que vimos antes. Y le digo, por cada uno de esos filenames, yo quiero que tú importes ese componente, y de alguna forma mágica, que realmente no es importante, creo que le asignes un camino, un path a ella. Y al final obtengo unos descriptores de rutas. Y si yo uso esos descriptores de rutas, entonces yo puedo dinámicamente crear mi aplicación. Por cada ruta que encontraste, vamos a añadirle un route, el cual contiene su path y su componente. Esto en slides y pedirle que lo procesen ahora en el instante, es un poco raro. Y esto lo van a hacer después. Pero lo cierto es que se los tengo que demostrar, porque no basta con escucharme y decir, así que veamos de qué onda con todo este espectáculo. Ahora les voy a compartir mi pantalla. Actualmente tengo dos ICB. Tengo una aplicación corriendo. Es muy simple. Esta es la página home. Tiene, la voy a hacer grande para que todos vean. ¿Se ve? Ok. Tiene tres enlaces. El about, veamos si funciona. Chido. Hay una ruta ahí. Voy back. El contact. Chido. Y podcast. Ahora, si yo le voy a dar click a podcast, es un 404. Esta ruta no la encontró. Así que regresemos a la casita. Y ahora sí voy a abrir mi código. Veamos aquí. Sí se ve. A ver, hagamos algo. Este creo que se va mejor. Sí, ok. Aquí está el home. ¿Qué estamos viendo? Este es el de la otra aplicación. Este es nuestro home. Tiene un about, un contact y un podcast. Y eso apunta a esta ruta. ¿Qué pasa? Si vemos aquí, esta es mi carpeta de pages. Hay tres rutas. Está about, está contact y está home. No está podcast. ¿Qué pasa? Mi context está leyendo de pages. Yo voy a copiar mi carpeta de podcast de estas otras páginas a la de pages. Si vemos eso, tiene podcast. Vamos a añadirle unas S. Y es otra página. Dice podcast, tiene enlaces. Y ahora regresemos aquí. No he hecho más nada. No he añadido una ruta a mi router. Solo arrastré una carpeta. Le voy a dar click. Y de momento hay una página que no existía antes. Y eso fue magia. No lo cambié. Si les gusta algo, pueden aplaudir. Está chido. Me gusta. Ok. Ese fue el primer demo. Les traigo otro. Porque ese, para mi gusto, es un poco simple. Pero boom, ya les voló la mente. Va la segunda parte. Tengo una aplicación. Es otra. Igual. Tiene otras páginas. About. Esta sí, ya trae la de los podcasts instaladas. De hecho, ¿escuchan podcast? Hay un podcast que está bien chido que se llama Discomanía. Yo lo hago. Escúchenlo. Con mi amigo Babasbot. No está aquí. Pero bueno. Y hay otras rutas. Esas rutas están aquí metidas. Ahí está el about. Es el about que vimos aquí. Hay una ruta que no le di click porque no funciona. Se llama tacos. Son mis tacos favoritos. 4x4. Qué triste. Entonces, ¿qué pasa? Yo, porque nos encanta crear herramientas, usar, hacernos la vida más fácil, me inventé para mí mismo un generador de archivos. Entonces, yo lo que voy a hacer es, me voy a meter a la consola y le voy a decir, generame esta página. Los generadores, es una idea vieja. Existen muchos frameworks. En Rails ya viene instalado, en Ember existen, etc. Y en React no los tenemos. Entonces, hay que crearlos. Quiero enseñarles que no está la ruta de tacos en ninguna de estas páginas. De estas carpetas. Voy a ir a la consola. Voy a buscar el proyecto. Voy a limpiar esto. Y voy a hacer Joe, que es mi generador. Y voy a decir, créame una página para React. Joe, pues ya yo lo configure, ya le instale este generador y ya sabe cómo funciona. Lo único que me va a pedir es que le dé el nombre de la ruta que estoy tratando de crear. Le voy a decir tacos. Confirmo. Y me creo un buen de archivos. Ya verán por qué. Yo, make me. Make me tacos. Ok. Entonces, la carpeta no existía. Veamos si sí existe. De hecho, eso sería un buen ejercicio. Aquí están los tacos. El buen de archivos que les decía. Y aquí, ahí está en mi navegación, tacos. ¿Qué pasa? Tacos. Esa página no estaba antes. No, no hay mucha emoción. Aguante, aguante. Ok. Ahora, yo esto por experiencia, aunque no deben cambiar las urls, cambian. Y yo, pues también me creé otra herramienta que se llama path, ¿no? Son como las urls. Yo voy a decirle path.tacos. Ahora, es posible que path ya existiera. Eso está totalmente normal. Pero que ya tengo una función que se llame tacos. Y no la escribí aquí frente a ustedes. Si es raro. Le voy a dar save. Refresh aquí. Y voy a ir a tacos. Y mi aplicación sigue funcionando. Entonces, ¿qué tipo de magia negra es esto, no? Resulta que usando la misma técnica que yo estoy usando para crear estas rutas automáticas, estoy creando algo, le añadí algo, ¿no? Se llama route.json. Es como el package.json, ¿no? Cada proyecto tiene un package.json, declara sus dependencias. Y ya es como un túnel infinito. Luego busca una dependencia y lista sus dependencias que si te metes a sus dependencias también tiene su package.json. Es como un archivo de configuración distribuido. Pues resulta que todas mis rutas tienen eso. Y por eso es que creo generadores. Porque no me gusta escribir esto cada vez que hago algo. Entonces. Aquí dice el path para tacos es el diagonal tacos. Ahora. Voy a cambiar el path, ¿va? Aguanten, aguanten. Voy a regresarme primero. ¿Ok? Tacos. No. Tortillas. Rellenas, no sé. Ahí refrescó mi aplicación. Yo no he cambiado el path. O sea, aquí en home sigue siendo path.tacos. Y si yo le doy a clic, mi aplicación sigue funcionando. Yo no toqué nada. Y es una pena. No se ve. Pero acá arriba dice tortillas rellenas. No lo llamen así. Pero bueno. Si yo voy a tacos directo, ya tacos es un 404. No existe. Ok. Vamos a home. Ahora. Yo trabajo en un ambiente que se usa mucho los Rails. Y hay muchas cosas que yo le envidio a Rails. Y una de ellas es una función, es como un programa que tú llamas y te lista todas las rutas de tu aplicación. Pues somos programadores. Podemos hacer lo que nos dé la gana. Yo creé. Vamos un segundo a la ruta. Hice algo parecido. De hecho, en Rails es Rails Routes. Y te salen todas las rutas de tu aplicación. Entonces, yo me atreví a hacer algo parecido. Rails Routes. Y cuando le doy Enter, me listó todas las... Todos los componentes con sus rutas. ¿No? Contact, diagonal contact. Pero fíjense en esto. Comments. Podcast. Hay algo que dice aquí, dos puntos, podcast ID. Y ese es mi último demo, amigo. Yo voy aquí a podcast. Y eso acá arriba dice diagonal podcast. Ahora, cada una de estas rutas tiene su propio ID. Lo que ven aquí es ese ID. Y aquí arriba también se ve, pero no se lee. Si yo voy a mi configuración de esa ruta, que sería la página de podcast, en plural, y veo routes.json. La de podcast en singular y veo la de routes.json. Dice, esta ruta tiene un ID. Y dos puntos, podcast ID. ¿Qué pasa? Eso se reemplaza dinámicamente de la siguiente forma. Y creo que es una de las cosas más chidas de este invento. Si yo voy a la lista de podcast, digo podcast, le paso el podcast ID aquí. Y eso funciona mágicamente. Inventémonos un podcast más. Y además que es el podcast de Eventloop. Yo voy a añadir aquí Eventloop. Le voy a cambiar el nombre. Le voy a decir. Está aquí. Y mágicamente esa página también va a funcionar. Si yo voy a la página del podcast de Disco Manidad, hay otra ruta que también tiene comentarios. Y todo eso está funcionando dinámicamente. Y por último. Toda esta página, si vemos la pestaña de Network. Esto es un poco pequeño. Pero cuando le voy a dar tacos, va a ser el request de la página de tacos. Es un chunk. Si voy a podcast, hizo el request de podcast. Si voy al del podcast, hizo el request. Entonces, automáticamente, mi aplicación se está chonqueando. No, eso suena horrible. Se está rompiendo en pedacitos. Cosa de disminuir tanto como podamos la carga que el usuario tiene que jalar cuando va a nuestras páginas. Y así mantenernos lean y rápidos. Ya. Entonces. Amigos, pues. Chameless plug, última vez. Tengo pines. 150 pesos. Voy a dar clases. Si a alguien le interesa aprender React y todas estas locuras, me avisa. Voy a estar dando clases en septiembre. Y, pues, con mucho gusto tomo sus preguntas, amigos. Una, porque no queda tiempo. No, porque el pass se está definiendo en este archivo de configuración que me inventé. Que se llama route.json. Ahí tú le puedes poner la ruta que tú quieras. El pass que tú quieras. Como la función de pass, en plural, ¿no? La que estoy usando para... Se genera automáticamente. Buscando todos estos archivos, usando un regex. Luego, como son jasons, puedo hacerle require a este json y leerlo. Pues, automáticamente cambian. Y no tienes que hacer nada. No se rompen tus links. Esto de context ocurre en build time. Es decir, cuando le haces build a tu aplicación, es que ocurre toda esta magia de context. No ocurre cada vez que hay un request. Pasó así porque, como estoy en un servidor de desarrollo, pues, se actualiza automáticamente para mantenerse al día. Pero no hay un hit de performance. Es algo que ocurre en build time. Y es como hacerle fine a un archivo desde la terminal. Es muy rápido. Amigos, no tengo más tiempo. Pero si me ven por ahí, me pueden pedir pines o hacerme más preguntas. Entonces, muchas gracias.